Hey, que tal chicos, aquí Sakul27 en un nuevo gameplay y estamos en Advance Warfare. Este es el primer live, y bueno, es un duelo por equipos, estamos en Riot, y vamos a jugar con un arma muy especial. La ARX-160 Steel Bite, la versión Elite. Y bueno, tengo este camo que ahora mismo no sé muy bien cómo se llama. Y bueno, como habréis visto, le añade 3 de daño, que está bastante bien. Madre mía, que granada. Pero bueno, a ver. No veo a nadie. Venga, tú pillas, y tú también. Espérate, que creo que respawnen aquí, ¿no? No, ay. Bien, un suministro. Tú pillas. A ver. Paranadita por ahí. Vamos a ir por el interior a ver si vemos a alguien. Están aquí. ¿Hola? ¿Hay alguien? Ya no. Me han matado. Pobre hombre. A ver. Vale. Compañero. Aquí vengo. Madre mía. Superman por los aires. A ver, a ver. Bueno. Acabo de subir de prestigio. Estoy en el prestigio 2. Creo que nivel 19. Y... Lo que he elegido para quedarme ha sido el carroñero. Tú pillas. Ya has pillado. He elegido el carroñero, que está bien. Y bueno, por ahora no lo... Hasta ahora no lo tenía. Había cogido el Atlas en el primer prestigio. Y bueno. Acabo de conseguir también con el glitch que hay. La K-12 de diamante. Que no sé por qué cada vez que subes de prestigio parece que te da todos los desafíos que has conseguido. Así que eso, por ejemplo... Si te... Bueno, no sé. La verdad no sé muy bien cómo funciona. El caso es que te lo da. Me ha hecho el lío este. Recarga. Vale. ¿Ha pillado? ¿A dónde está este? Joder. Madre mía. No. Ay. Le he visto... Justo cuando estaban saltando hacia abajo. No le he podido dar. Venga, chaval, que pillas. Venga, chaval, que pillas. Diría que... Diría que... Ahora mismo es mi... Fusil de asalto favorito. ¿Qué? Ay, no le he visto. No sé dónde estaba. Vale. Pues eso, que es mi fósil de asalto favorito. No sé si es porque me ha tocado la versión elite y es tan buena que me gusta o que simplemente es buena. No, por favor, gracias, compañero. ¿Dónde está este tío? ¿Qué? Venga ya, campero. Gracias. Hay un tío aquí, creo. ¿No? ¿Dónde está? Por Dios, qué campería. Ay, quería hacer un doble salto y no me ha salido. A ver. Me faltan... Bastante... A ver, no... ¿Qué? Tú tendrías que estar muerto. Tengo ya... Creo que cinco armas de diamante. A lo mejor seis. Tengo el Morse, la K-12, la Val... Ahí va. ¿Cómo mola eso? Joder. La Val, el Morse, la RW-1, creo que se llama, que es la pistolita de un tiro. La pistola de un tiro, la K-12 y creo que es eso. Joder. Estaba... Estaba su respawn ahí. A ver si pillo a alguien por aquí. ¿No? Se han cambiado los spawns. Pues, ¿cómo mola eso de la farola? Yo no sabía eso. Joder. Ah. Le da dos ráfagas, pero no se ha muerto porque una era a través de la pared. Y... Yo creo que... ¿Cómo ha pillado ese? De dos ráfagas mata este arma. Por lo menos la versión elite. ¿Dónde están? Ahí va. Head glitching. Deja de sumar la cabeza, hombre. A ver. ¿Cuánto vamos? 13-10. No es mi mejor partida. Asistencia. ¿Qué campero? Por Dios. Pásate. Le he visto, ¿eh? Le he visto. Lo único que... No sé por qué he preferido ir a por el de atrás. Aunque hubiese sido más inteligente ir a por el otro, pero... ¿Dónde está? ¿Está aquí? Vale, ha pillado. ¿Hay más gente? ¿Eh? ¿Atrás? Buena, buena. ¿Qué? Vale, bien. Creo que está... ¿Suspawn aquí o qué? Es que no entiendo. Guau. Y me hacen la... Podría haber hecho yo la última... Madre mía. Bueno. Vein... No. 17-12. No está mal. Pues... Bueno. Aquí tenéis la primera partida de... El primer live de Advanced Warfare. Y bueno. Ahora si queréis os enseño mis... Vamos a abrir este suministro. Vamos a abrir este suministro. A ver que nos toca. Mierda. 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 Como siempre. Bueno. Bueno. Quería enseñaros el historial de combate. Llevo un día y... Llevo un día y... Llevo un día y 8 horas jugadas. Tengo un día y... Granadas aturdidoras. UAV. Y... Medallas. Tengo 107 sanguinarios. 3 despiadados. Y 0 inexorables. Bueno. No tengo nada más que deciros. Aquí tenéis mi emblema. Que lo he hecho yo. Como... Bueno. No lo va a haber hecho nadie más. Pero bueno. Y... Espero que os haya gustado. Un saludo. Suscribiros. Dadle like. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.